Hola amigos de Filtrares TV, estamos hoy en un capítulo especial con Diego Mena Un saludo para el inventor fabricante de estos bombines DM Ahora está como todo en un proceso, quiero que nos cuentes, aprovechar la visita De comentar algunas cosas nuevas, de que se trata, retomar un poco Porque obviamente hay personas que no lo conocen, que no te conocen Y dar a conocer un poco más, aún más todavía el producto Bien, bien, muchos preguntan por la durabilidad de los sellos, el tiempo de uso En este caso los bombines que se están vendiendo aquí en Filtrares de Chile No tienen limitaciones de uso, estos bombines tienen en su parte de alta presión Un material de una calidad que permite el uso en forma continua Sin que la temperatura lo afecte La presión a la que llegan holgadamente supera los 4.500 PSI, se dice así Claro, 4.500 PSI, 300 bar, 310 bar Tiene por cada embolada 235 centímetros cúbicos Está bombeada Cada bombeada, está entre los más altos del mercado Claro Viene con su set de repuestos, todos lo traen Aquí en Filtrares de Chile tienen cantidad de repuestos, el lubricante Garantía por supuesto Garantía por supuesto El lubricante que aquí en Filtrares pueden conseguir también funciona y funciona muy bien Y la manguera, el flexible viene con un adaptador para los casos de que haya pico Foster u otro tipo de pico Acople de un octavo BSP Exacto Hembra o directamente cuando es macho se usa el adaptador o el acople Foster que ocupamos Normalmente acá la acople RAPI, para poderlo usar en cualquier tipo de rifle Me parece interesante que esto, tú necesitas llaves para apretar el flexible Al fondo trae un sello sintético, le da una vuelta con la mano y ya, no necesita nada más No hace falta nada más Lo mismo con el manómetro, que trae un orrin interno también Se lo ajusta con la mano Se pone con la mano, con suavidad y queda ya sujeto Claro, que se sienta el roce con el orrin y suficiente, no necesita nada más Ya está Es súper compacto, se puede botar, es robusto El manómetro está protegido Claro Ante un caso de un golpe no se rompe No se afecta Las precauciones, siempre les comento, está la zona de carga, como esto va en el suelo Tierra, tierra al rifle y comienzan los problemas con las filtraciones, detalles de los rifles Entonces esto es importante mantener limpio, ojalá, no sé, con una bolsa o algo, ponerle algo para que vaya, va como en beneficio del rifle en realidad, al inflador no le pasa nada No le afecta Como cosa nueva, Vicky, nos trajiste un sistema como de filtro anti-humedad Si, si, estuvimos haciendo pruebas con un cartucho anti-humedad Que tiene en su interior silica gel Claro Que tiene un indicador de humedad Que cambia de color de un azul fuerte, un azul francia A un rosa pálido Eso ya indica que ya es momento de recuperar el silica gel Porque está saturado de humedad Es reutilizable O reimpresarlo por uno nuevo Claro Exacto Eso lo vamos a tener acá En breve Un tema que claro que a lo mejor en Chile como el clima más seco o la zona más sur o más Postera en Chile es más necesario Claro, claro Es más práctico Y bueno, el bombín lo hemos sacado al jugo, hemos hecho muchas pruebas de torturas acá Obviamente está el canal de Diego con videos subexplicativos del desarme completo Sí señor, los invitamos a visitarlo Claro Hemos subido en este canal un video donde hacemos una prueba de presión extrema y este bombín Ha soportado íntegramente la presión máxima de 600 bar Son más de 8500 PSI Estamos muy contentos con esto Siempre trabajando en presentarlo Recomendaciones para que dure más Porque obviamente esto se desgastan, tiene consumibles Lo bueno es que trae un kit para reparar 3 o 4 veces el inflador completo ¿Cómo lo hacemos para que dure más? O para darle menos mantención Y manteniendo limpio y fundamental como en todo bombín la lubricación Claro Tenemos que desenroscar esta tuerca Se separa un par de pulgadas el tubo de color negro de la tuerca Y entre la tuerca y el tubo negro ahí se coloca el lubricante Ya sea aceite de silicona o grasa de silicona De esta manera entra al corazón del bombín Luego se rosca sin hacer mucha fuerza y ya está Y no demasiado lubricante Sobrelubricante también genera más problemas Exacto Un poco Lo otro que les recomiendo al bombear con el rifle obviamente enchufado Le dan una tanda, no sé, lo que uno humanamente posible alcanzar Desfichan, ¿cierto? La válvula de desagote o de desfiche Bota la humedad y luego bombear unas 5 o 10 veces Para que tome aire frío y elimine el resto de calor un poco Y eventualmente alguna humedad que haya condensado aquí De todos modos con el cartucho ese problema no estaría Pero siempre está correcto hacerlo de esta manera Hemos comprobado que claramente mejor que los bombines de BAM Que los bombines de Benjamín Que los bombines de Air Force Que básicamente es lo mismo que el Benjamín Los bombines Hill No claramente tienen al mismo nivel Inclusive con el uso continuo que no lo tienen Hay un bombín que es chino que es de los SPA Que anda muy bien pero tiene un pequeño Hay un pequeño problemilla técnico que podrían llegar a tener En mediano o largo plazo Pero esa es como la ventaja que tiene tu bombín Que es casi prácticamente indestructible Y súper sencillo de reparar Saca dos tornillos de la base Hay una rosca de un paleta Lo suelta y ahí sale la paloma de retención Es bien fácil Que es principalmente la que falla O la que se desgasta Porque acá hay un infierno acá dentro 200 grados fácil Cuando le dan y le dan y le dan Luzo continuo Y aguanta Así que no tiene problema en ese sentido De ese maltrato Así que eso es muy bueno Así que eso amigos Te agradezco la visita Vamos a estar este domingo Hay una competencia La idea es participar Vamos a seguir Mostrar un poco más el producto Y tratar de distribuirlo en las tiendas a lo largo del país Le aprovecho de comentar de la llegada de estas miras Las AEON o AEON Que son de una calidad bastante notable Al nivel de la serie Sidewinder de Hawk Vienen todas con su tapa flip open Tubo de 30 para la eje lateral Torretas tácticas de un cuarto de click O sea en el fondo un cuarto de moda sin yarda Por cada click Bien firme Pero esto lo vamos a hacer una revisión más completa En el próximo programa Así para que no se lo pierdan De todas maneras las miras están disponibles Hay reviews en varios países de estas miras Están bastante buenas Así que eso Gracias por vernos Visite la página de Diego Y estamos en contacto en el próximo capítulo Muchas gracias Gracias por vernos